chicos en días como hoy que hace tanto frío y que nieva y todo pues ten cuidado y refuerza tus defensas vale pues para la final de operación triunfo vamos a comer pollo a pollo la que y que lleva cariño cuéntanos pues bueno lleva cebollita lleva especial moruna pasas batatas fritas eso es Ahí sí. Bueno, después de un tiempecito hemos vuelto al Creos San Gópez, de verdad, y esto está, que vamos a empezar sin ti, Jesús, o sea que o vienes ya o no vas a probar nada. O sea, esto no puede estar más bueno, de verdad. Y de repente, entre toda la gordura está sana Montana, en acción. O sea, uy. Y para finalizar, de verdad, un poquito de postre, así de sano, de verdad. Bueno, las fresas son muy sana Montana, y la nata pues de marrana Montana, de verdad. Chicos, buenas tardes de viernes. Me llevo riendo cinco minutos porque ayer fuimos a un karaoke que mi compi de Piso Pallo trabaja de presentador, y fuimos ahí a echarnos unos cantes, y es que me estoy meando con un vídeo que me acaban de mandar. Continúo. Yo, como siempre hice mi hit de Amaya Montero, bueno, canté la playa, pero en plan de, como el artista que siempre imito, ¿no? Que me sale bien. Y es que, mirad a Pallo, por favor. O sea, yo estoy diciendo la frase, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y Pallo, está capturando la historia en tan solo un segundo. Está como haciéndose fotos porque está capturando nuestra historia en tan solo un segundo. Adjunto, adjunto vídeo. Deslizo. Paliar. Dale. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Lo mucho que pase en los años. Lo mucho que... O sea, yo estoy diciendo la frase, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. O sea, yo estoy diciendo la frase, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Gracias.